Música Hola, ¿cómo están amigos y amigas de TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista y en esta oportunidad ya ha llegado marzo, sabemos que marzo feminista y para eso nos acompaña Francisca Rubio, vocera de coordinadora 8M acá en Concepción. ¿Cómo estás Francisca tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, muy bien, gracias Toni. Sí, si bien el 8M es la fecha emblemática y la conmemoración del Día de la Mujer en los últimos años ha sido el marzo feminista y el marzo dedicado completísimo a actividades y a hacer difusión y visibilizar también el trabajo de mujeres. Antes de ir detallando también todo lo que se viene en cuanto a actividades y conmemoraciones, los avances que hemos ido teniendo durante estos últimos meses, los desafíos que se nos vienen para este año movidísimo, pero lo positivo también, hemos hablado en otras oportunidades de la paridad y si bien con la convención la tuvimos y lo hemos visto, llegó para quedarse y en definitiva lo hemos visto también con los últimos nombramientos a nivel nacional y también regional. Exacto. Ahora falta la seremia porque las delegaciones bajó la participación en contra del 50% y 50% de las mujeres. Estamos viendo qué pasa ahora en la seremia respecto de esa paridad, porque si bien es cierto legalmente o de acuerdo a la instruccionalidad no es una exigencia, si las mujeres estamos atentas y vamos a seguir vigilantes de que eso se asuma como un proceso cultural y no te lo tengan que imponer por ley. Ese es el tema y que muchas veces llega esta confrontación de imponerlo o no imponerlo, que se dé de manera natural, eso dentro de los desafíos también que tenemos mujeres, los diversos roles que cumplimos, de hacer valer también esos derechos y hacer valer nuestros espacios. En ese sentido nosotros siempre lo abordamos quizás desde la ciencia, desde el deporte, lo que se ha ido avanzando, desde la política, pero en general desde los espacios sociales y lo que se ha ido dando, me atrevo a decir desde el estallido social que ha ido encreciendo en todo esto y se agudiza también con la crisis sanitaria. Sí, en ese sentido, nosotras previo al estallido veníamos analizando una paradoja que se daba respecto de que en todas las organizaciones de base generalmente eran las mujeres, las presidentas de la Junta de Vecinos, los centros culturales, que hay de todo eso. Pero cuando tú pasabas a, por ejemplo, postular a una concejalía o postular a algo ya de disputación pública, de voto más amplio, se tendía a estar ya las mismas mujeres, escogían al hombre como candidato o simplemente se restaban, porque habían tarejas de aquellas mujeres que le decían, no, o sea, necesito que estés en la casa, que no han dicho, entonces, hoy día, sí, con el estallido, hoy día se ve que el estallido más, estas disposiciones adhieron una ventana que se ve que se mantiene. Y frente a eso somos las mujeres las llamadas a mantenerla, a exigir, a creernos que tenemos todas las capacidades. O sea, yo siempre hago esta comparación, si somos capaces de administrar nuestra casa, la educación de nuestros hijos, la alimentación, las cuentas, hasta los problemas que tienen nuestras familias, nuestros maridos, nuestras parejas, ¿por qué no vamos a tener la capacidad de ordenar un grupo humano que está detrás de un objetivo cultural, artístico, social? O sea, somos capaces. Eso es todo lo que uno siempre quiere transmitir. Claro, y eso es importante también, dar los espacios. Muchas veces sabemos que están las capacidades, pero no se dan los espacios. Y es dentro de lo que buscan ustedes también como coordinadoras de H&M, el funcionamiento que han tenido en este último tiempo, visibilizando, investigando, difundiendo también, y empoderando, que es dentro de las tareas también fundamentales en estos momentos de, quizás suena muy coloquial, pero de creerse el cuento. Sí, nosotras hemos detenido el trabajo de educación acerca de la violencia, de educación acerca de desmitificar el amor romántico, que para este movimiento hemos detectado que son puntos claves, puntos críticos respecto de cómo ir cambiando, desconstruyendo, ¿verdad? Y el mito del amor romántico es un enclave, es un pilar tremendamente profundo en la cultura. Y eso ha sido un trabajo, que no lo hemos dejado de hacer. Y eso ha permitido entender que para poder seguir empoderándonos, tenemos que seguir identificando la violencia, y tenemos que seguir hablando de amarnos a nosotras mismas, y nosotras estar bien para que todo lo que está a nuestro alrededor pueda fluir. Y eso se tiene que seguir haciendo, hoy día hay directorios de empresas, y yo creo que se debe dar también en cúpulas de instancias más políticas, que las mujeres entramos, pero somos relegadas. Todavía existe este dejo de que no sea complicado, alega por todo, porque uno va exigiendo el espacio, y cuando uno va a estar disfrutando el poder, porque esa es la disfruta final, te empiezan a, les duele, por lo que reaccionan. Entonces ahí no nos aportemos ahí, seamos equilibradas, usemos nuestra estrategia y sigamos avanzando. Nuestro trabajo muchas veces es, en el largo plazo, se valora y es más permanente que estas disputas competitivas que a veces se dan entre los hombres, no se ven entre las mujeres. Pero claramente hay que seguir discutando, seguir educándose y seguir empoderándose. Sí, sobre todo eso que tú señalas de la educación, claro, quizás uno puede pensar, va avanzando la edad, uno se va deconstruyendo, hay una nueva generación que ya estamos con otra mentalidad. Y acá hay dos desafíos, creo yo, corrígeme si me equivoco, desafíos desde generaciones más antiguas, que siguen con este pensamiento y crianza, de que el hombre no hace nada en la casa, que se agradece porque ayudó a levantar los platos, etc. Y también estas generaciones más pequeñitas, quizás que se van moldeando, se van moldeando de acuerdo a lo que se les rodea. Y acá donde tú señalabas esto también del amor romántico, muchas veces las películas, los cuentos, la princesa se ha rescatado. Hay dos desafíos, cómo cambiar, porque eso es algo que viene de años y sabemos que es complejo también romper ese paradigma. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo educamos a estas nuevas generaciones? ¿Y cómo educamos también a estas generaciones que ya han pasado por esto, ya han normalizado conductas machistas en su diario Vivir y en diversas esferas de la sociedad? Bueno, para nosotros ha sido un desafío el tema del amor romántico, respecto de cómo hacer que ese cambio suceda. Lo que hemos estado nosotras desde el movimiento 8M buscando, como ejecutando, son talleres donde conversamos y extraemos justamente lo que mencionas tú, plazos de películas, películas que hasta a mí me encantaban, pero cuando empezamos a debatir con algunas... No, no las veo con otros ojos. Claro, me dicen, no, pero es que eso, oh, ya me encanta la película, le digo yo, pero no, ¿qué pasa aquí? Y tú vas, una película que tú adorabas, que el actor era fantástico y que la niña y todo, y como dices, tú se amaron y por muchos años se encontraron, se encontraron, y te dicen, no, eso es talita. Bueno, dices, no, hay que hacerlo, creo que yo, es lo que más ha funcionado, sacar una escena de estos videos, de TikTok, de Instagram, que hacen los mismos jóvenes y las mismas jóvenes, y empezar a ver, ¿qué opinas tú? ¿Está correcto eso? Y no porque sea bueno o malo, sino que es violencia, estamos cayendo en algo idealizado, estamos poniéndonos por debajo o estamos poniéndonos al mismo nivel, están ahí respetando mis derechos, entonces, vemos que de repente el análisis real de situaciones permite que las mujeres, lo hemos estado haciendo a través de una amiga, de la Seremia, nos permitió hacer algunas charlas a directoras de colegio, y ahí ellas contaban sus experiencias, y finalmente tú abres el espacio para que ellas relaten su vivencia, y ahí recién, ni siquiera decirle, no, es que no, está bien, porque así nos criaron, así criaron a mi mamá, a su abuela, nosotras somos las que tenemos que empezar a hacer el cambio, quizás no vamos a poder lograr que ellas cambien, pero que respeten el avance que nosotros estamos generando, y por eso, yo iba a decir que coincido en ti, que son las nuevas generaciones las que muestran estos cambios, y que en las antiguas quizás pidamos el respeto, y no la condena, por exigir los derechos, y que pidamos también ponernos en el lugar del otro, o la otra, empatía, entonces, hay un proceso cultural profundo, yo no sé si vamos a cambiar a las semillas del campo, pero sí podemos ir sembrando una semilla, y pedir entre ambas experiencias, que conversemos, que aprendamos, a eso no hay que volver a hacerlo, y no decirle, no, usted está mal, no, mira, así lo hacían, y recoger, recoger el positivo, porque, ¿cómo le vas a decir a una señora que toda su vida estuvo equivocada y mal, si ella sobrevivió, si ella se desarrolló así, no es justo, siento, dentro de todo del marco del respeto, y que bueno, es lo que busca el feminismo también, exacto, tratarnos con respeto, tratarnos como iguales, y este 8M, o marzo feminista, ya como se ha denominado, los avances que hemos ido teniendo, a nivel local, nacional, como hablábamos, mundial, en diversas temáticas, si bien, quedan demasiadas aristas, por ir avanzando, viendo lo positivo también, en respecto, más allá de los nombramientos y todo, el cambio cultural, como tú señalabas, respecto al trabajo que han hecho en educación, en ir abriendo los ojos, que se van pasando situaciones cotidianas, en los mundos laborales, en los mundos de la familia, cómo ha ido funcionando también en ese sentido, de entregar ese apoyo psicosocial, y de trabajar en conjunto, y a mí me gusta también ir aclarando, estos términos respecto al feminismo, que muchas veces se piensa, por ignorancia, y es necesaria estas conversaciones, de aclarar lo que es, no es buscar la oposición hacia el otro, la paridad, no es buscar, poner a la mujer sobre los hombres, de esto está habiendo cifras, de cuántos distritos habían sido, la paridad que le había dado el cupo a varones, en la convención, gracias a la paridad, entonces esto es algo de igualdad, cómo se va viendo eso, cómo se va generando ese, llevando ese mensaje, sobre todo a ese grupo de personas, que aún le cuesta, ya sea por generación, ya sea por género, ya sea por, hasta los países, pues vamos cambiando acá, ya estamos interculturalizados, en nuestra zona, tenemos ciudadanos, de diversas partes del mundo, es acto de desafío, en ese sentido. Exacto, yo creo que uno de los pasos importantes, que se ha ido percibiendo, que se dio al tiro, es que las mujeres, que empezamos, quizás muchas antes, que mi persona, y antes de las que se dieron, en época, primero te veían como, como muchas, te acuerdas las primeras marchas, las feminaz, que es agresividad, hasta que se entendió, que es la búsqueda de igualdad, distinto es, que las quieran seguir, desacreditando, las demandas feministas, y que les moleste, el término feminista, tú en un barrio, dices una charla feminista, no llega, pero si tú hablas, de charlas, de temas de violencia, o de otros temas, las mujeres llegan, porque, porque ha habido, una demonización, del concepto feminista, que es muy errada, y le hace mucho daño, a muchas mujeres, que necesitan, la igualdad, para poder, acceder, a su, a desplegar, sus capacidades, a sentirse más seguras, en las calles, en sus puestos de trabajo, y en su familia, yo creo que, el proceso, ha sido, por la, el entendimiento, que poco a poco, ha ido bajando, poco a poco, se le ha ido entregando, a nuevas generaciones, que hoy día, ya son adolescentes, pero también, porque, desde las mujeres, que ocupan, espacios de poder, ha habido, una discusión, un lenguaje, inclusivo, respecto, de una mirada, más amplia, de género, porque cuando uno dice, las mujeres, nos falta, que dicen, y la diversidad, y por lo tanto, como diciendo, si no es, no es todo, al final es nada, yo le, no entro en el debate, de que no es que uno discrimine, sino que, nosotras como mujeres, hemos vivido, esta realidad, no hemos vivido, la otra, entonces, nosotras la estamos, reivindicando, no nos cerramos, a la otra actividad, pero somos las encargadas, de visibilizar, entonces, yo creo que, las mujeres, en espacios de poder, más este, esta bajada, cultural, que se mantiene, no importa el esfuerzo, se mantiene, se mantiene, el 8 de marzo, se mantiene el marzo feminista, se trata de agrandar, ha permitido, que se entienda, no así completamente, se va a seguir resistiendo, pero ya hemos ganado, el espacio, y hoy día, no es, un problema, decir que uno es feminista, distinto, cuando empezáis a pelear, en el espacio de poder, pero, se respeta, ¿cachai? Se respeta. Nos encontramos con Francisca Rubio, vocera, de creadora 8M Concepción, haciendo este balance, respecto a todo lo que significa, este, marzo feminista, y la conmemoración, del 8 de marzo, si bien, siempre se habla, respecto a, los femicidios, a lo que, lamentable, que es la expresión máxima, del machismo, en ese sentido, también, las víctimas, de violencia física, psicológica, como coordinadora, me imagino, también, colaborando desde, esas aristas, el trabajo colaborativo, en general, con diversas agrupaciones, desde lo legal, desde lo psicológico, sabemos que, es la, el máximo, punto, que podemos llegar, y es lo que, queremos evitar, pero, aún así, son, estas cositas, que hemos ido hablando, chiquititas, que, evidentemente, también son avances, pero, lamentablemente, siguen muriendo mujeres, no solamente, acá en nuestra zona, en nuestro país, en el mundo, como, también, están, en esa área, que es mucho más sensible, y mucho, más compleja, que, en otros tipos de esferas, respecto a lo legal, y también a lo psicológico, como señalaba. Bueno, ya a nivel nacional, se han articulado redes, de mujeres, y de organizaciones, que permiten, por ejemplo, asesorarnos, oye, pasó esto, en tal región, mira, haz esto, contacta, hay una red, que permite, que las mujeres, podamos compartir información, y ayudar a otras, otras, eso, por un lado, como para, contener, contener el evento, ya sucedido, o prevenir, de repente, mujeres, que dicen, me están golpeando, y se arman redes, espontáneamente, o, funcionan algunas, que están ahí, latentes, y se activan, sin embargo, también, yo he pensado, ahí está una reflexión, muy personal, que el hecho, de que hoy día, estemos exigiendo, nuestros derechos, y disputando los espacios, ha provocado, una reacción, del otro lado, ya, y por eso, vemos quizás, una cosa, como que, primero, se entiende, que es un femicidio, y se divulga, con ese nombre, por lo tanto, está en la mesa, el término, y el concepto, pero también, está el hecho, de que, se resiste el cambio, se resiste, que la mujer diga, yo decido sobre mi cuerpo, yo decido si quiero o no, tener relaciones sexuales contigo, yo decido si quiero o no, tener hijos, y viene un hombre, que está, acostumbrado, que él, tomaba todas las decisiones, ¿cachai?, entonces, pueden haber reacciones, la violencia no es, la reacción que hay que tener, hay que entender, eso es, lo que corresponde, los derechos de decidir, sobre nosotras mismas, y ahí, viene un, un, un flujo, un proceso, que es de, transición, hasta que logremos esto, hay que retroceder, no, no retrocedamos, siempre nos han estado agrediendo, implementando, y ya, se visibiliza con el término que corresponde, quizás debiera ser feminicidio, pero en Chile es feminicidio, claro, si hay, hay que mejorar también, en eso, en esos sentidos, de la terminología, el lenguaje construye realidad, y por eso también es tan importante, que como medios de comunicación, nos comprometamos, en ese sentido, y visibilizar esta temática, constantemente, y eso es lo importante, no solamente esperar, una idea en particular, y yo tengo la tranquilidad, que constantemente lo hace más, así que, es dentro del aporte, que uno puede hacer, que es importante, desde la esfera, desde la variedad, en la que uno esté, y leyendo precisamente, respecto a las conmemoraciones, a las actividades, se viene cargadito, este marzo, ahí cuéntanos, algunos detalles, de cómo se han ido, preparando, y también, dónde podemos estar encontrando, la actualización constante, de estas actividades, que no solamente, son para este 8 de marzo, exactamente, desde, las organizaciones, se convocó, a una actividad, para organizar el 8 de marzo, y todas las orgánicas, que quizás, estuvimos más inactivas, a principios de este año, u otras que, se agotaron, porque ha sido un año intenso, el 2021, hemos estado activándonos, y se logró, hasta ahora, una marcha unitaria, para el día, martes 8 de marzo, se convoca, a las 5 y media, en plaza de tribunales, para iniciar el recorrido, a las 18, y ahí, se va a hacer el recorrido, hay una comisión, dentro de la orgánica, que va a estar encargada, de hitos culturales, y de, no sé, batucadas, danza, bailes, y eso va a estar, dentro de la marcha, la idea, es que lleguemos todas, que lleguemos de negro, porque las violencias, no han sido detenidas, seguimos siendo violentadas, pero también, tenemos que estar ahí, se está yendo un gobierno, que, tenemos que emplazar, porque no se puede ir, para la casa, y dejar, como dejó las cosas, y también, rentar un nuevo gobierno, al cual, nosotras queremos decirle, que vamos a estar vigilantes, que tenemos que procurar, que los cargos públicos, no sean ocupados, por personas, mujeres u hombres, que hayan violentado, cierto, a otras, y en ese sentido, vamos a estar vigilantes, que no tengan causas, de violencia familiar, de acoso, de agresión, y que vamos a estar, colaborando, proponiendo, para que los avances, se realicen, para que la mujer, porque, voy a irme un poquitito, para atrás, en la dictadura militar, fueron las mujeres, las que salieron a la calle, las mujeres, las que tuvieron que ir a buscar, a sus maridos, a sus hijos, ellas realizaron marchas, al lado de los militares, allá estaban ellas marchando, y cuando se procede, al cambio, desde dictadura, a no dictadura, procedieron los demoros, entonces, esta vez, después de todas las luchas, en este cambio de gobierno, que promete, que van a haber cambios, en beneficio, de una agenda de género, tenemos que estar ahí, vigilantes, no debemos perder, lo ganado, y por eso, es importante, que los cargos, sean paritarios, porque eso es la primera señal, donde, las mujeres, vamos a estar representadas, quizás, no seamos de las mismas líneas, pero son mujeres, y ninguna mujer, deja de hablar, de los temas que nos contienen, eso, yo creo que es importante, no dejarlo de mencionar, entonces, así como queremos emplazar, a través de una cuenta pública, al gobierno saliente, también queremos, reivindicar, nuestras demandas, respecto de, estar vigilantes, pero también proponentes, y colaborativas, a que no se, retroceda, a lo ganado, por las mujeres, en una lucha de años, absolutamente, hay un término, que a mí me gusta, y lo han dicho, algunas entrevistas, en otras conversaciones, ligadas también, a la vida de género, que es importante, cuando se abre la puerta, mantenerla abierta, no es importante, abrirla y pasar, y avanzar, no, hay que dejarla abierta, y que sigan pasando, más mujeres, y que no se estanque eso, y que siga fluyendo, así que, agradecerte, Francisca, por habernos acompañado, acá en Teú, siempre un gusto, y, la última reflexión, ahí para finalizar, dejar con un mensaje. Bueno, decirles que este año, no va a ser solo, el 8 de marzo, ni solo el marzo feminista, porque también, hay una convención, paritaria, que va a estar definiendo, una nueva constitución, y nosotras, como mujeres, tenemos que estar, atentas, escuchar los debates, ya se hicieron las propuestas, la participación, el debate democrático, está presente, y nosotras, tenemos que estar, porque esta constitución, va a ser con enfoque de género, tenemos que estar pendientes, de las bajadas, el proceso, hay que apoyarlo, con un plebiscito de salida, donde tenemos, que ir a votar, para aprobar, una constitución, que es muy distinta, a la impuesta, con sangre y fuego, en el 80, cuando hoy día, sí, esta constitución, habla de la mujer, la incorpora, en todos sus principios, derechos, y artículos centrales, por lo tanto, tenemos que ir a apoyar, ese plebiscito de salida, nos quedamos con esa reflexión, y nosotros, ya nos despedimos, agradeciendo siempre, su sintonía, continúen, en compañía, del canal de televisión, de la Universidad de Concepción,